estamos haciendo este deck y ya ha salido descuadrado como tenemos aquí como una pulgada y dos pulgadas esto se pudo haber arreglado pero los que cuadraron acá los que cuadraron acá no cuadraron entonces vamos a sacar esa pieza y está un poco difícil porque está muy chueca pero ahorita les voy a decir cómo sacarla fácil ven acá viejo ok lo vamos a poner ahí aquí ponla bien parejita con esa ahí mero ahí estás está bien derechito viejo ahí me gusta vamos a agarrar un pedacito y nos vamos aquí también ahí va a quedar perfectamente va a quedar al 100 o tal os voy a enseñar como si la ahí hubiera nacido ya lo cortamos vamos vamos a probarlo a ver si nos va a quedar dale vuelta viejo allá estaba bien en la en el palo güey y por qué no me avisaste se me pasó la sierra ahí viejo mételo páralo páralo ahí va a entrar bien bonito pero marcalo ahí va a entrar pero necesitamos cortar acá un poquito si con la escuadra ahora si mete la viejito qué bonito qué bonito qué bonito aquí se me pasó la sierra le vamos a echar salida así vamos a juntar un poquito de acerrín y como nuevo viejos eh ahí quedó hay que sacar este otro pedacito y estamos listos así es como quedo y así es como quedó ¡Gracias!